¡Hola gente! ¿Cómo están todos? Espero que estén bastante bien. Le tengo que agradecer al vikingo por suministrar la información porque no lo tenía al tanto. Hoy se cumple exactamente, 14 de septiembre, 24 años exactamente de que se alistaban las primeras unidades para ser entregadas el 18 de diciembre del 97 de los primeros A4 a la Fuerza Aérea Argentina. A ver, recordemos que Lockheed Martin sería el encargado de hacer los primeros A4R, que en su nombre en español serían halcones luchadores. Es un gasa bombardeo estadounidense creado para la Fuerza Aérea exclusivamente Argentina en el 95, derivándose del avión McDonnell Douglas A4M Skinway. Del cuerpo de marines de Estados Unidos, refabricado y modernizado a las necesidades de Argentina. Aglutinando las vertidores que tiene los beneficios de los A4 con la moderna aviación del F-16 Fisting Falcon, constituyendo la primera unidad de asalto tecnológica en la Fuerza Aérea Argentina después de Malvinas. Según, bueno, lo que siempre se dijo, que estos aviones fueron hechos por agradecimiento de haber que Argentina haya entregado el misil Cóndor, donde desde ahí esa tecnología que se tenía le sirvió a Estados Unidos después para hacer otros misiles y distintas cosas. O sea que, bueno, siempre se dijo eso y exactamente no se sabe si realmente fue verdad. Pero bueno, el 18 de diciembre del 97 arribaría a las primeras unidades al país, ya de haber estado alistado. Serían los primeros A4R Fisting White que fueron destinados a la 5ª Brigada Aérea de Villa Reynolds en San Luis. Y ya casi 24 años. Después de celebrar el cumplimiento de 25.000 horas de vuelo que ya están resuperadas, excepto de algunas que están en reserva que deben tener muy pocas horas de vuelo, otras por la mitad, constituyeron la misión de la Fuerza Aérea Argentina. La aeronave fue incorporada a la institución, reemplazando a los viejos y nobles veteranos Douglas A4B y C. Ante las necesidades de adistramiento de la nueva tripulación, en un sistema de armas tecnológicamente actualizadas y más modernas, se han activado un nuevo sistema de alas para la Fuerza Aérea Argentina, que serían los A4. Desde su primera llegada han participado en diferentes ejercicios conjuntos, combinando con otras fuerzas aéreas, tanto en el país y fuera, que aún se tenían por los Mirage y los Superetendaro. También conjuntos con Estados Unidos, Francia, y entre otros países en la región y fuera. Estuvieron presentes en diversas cumbres presidenciales realizando en nuestro país, proporcionando la cobertura aérea solicitada. En la actualidad es uno de los sistemas de armas que forman parte del operativo Frontera, cumpliendo con las tareas bajo el control operativo del Comando Aeroespacial. Información, táctica y técnica del avión. Su presentación como avión multi-rol, satisfacción de lo que es de las altas exigencias impuestas por cual se incorporaron estas unidades a la Fuerza Aérea Argentina, y en su gran avance tecnológico, como el primer prototipo de su radar multimodo APG-66, que le permitía ver blancos con alta definición. Y a su vez están capacitados para lanzar misiles asistidos con un sistema de navegación de ataque, permitiendo objetivos en excelente precisión. una pantalla de variedad de armamentos que tiene para poderse aplicar. Siempre lo hemos visto con un solo misil, y a veces no se lo ha visto con ninguno. Su sistema de navegación le permite realizar trayectorias de alta precisión hacia sus objetivos, permitiendo el lanzamiento de armamentos de diversas en cualquier condición meteorológica, tanto sea de día o de noche. Además posee un sistema de autoprotección de guerra electrónica de última generación, que le permite penetrar y evolucionar en un teatro de operaciones electromecánicas obstil. Bueno, hoy no sé si será la misma, ¿no? Las tecnologías van evolucionando, y ya nuestro A4 en varias secciones ya ha quedado como un poco relegado y medio obsoletín. Con las capacidades que para, bueno, la superficie de barreras electrónicas que le plantea una hipótesis operativa, también cuenta con un sistema para el planteamiento de las misiones totalmente programadas en tierra y transferencias del avión a través de un modo de transferencia de datos que le prevé información necesaria a sus 36 computadoras ante el vuelo, lo que le da una gran versatilidad en realizaciones en todo tiempo. Bueno, lamentablemente fue un gran avión en su momento, entre finales de los 90 hasta por ahí casi llegando a 2010. Creo que debió haber saltado un sistema más evolutivo. No se pudo hacer. Llegamos a 2021 y sigue siendo lo que es. No hay otra forma de evolucionarlo, ni estructuralmente, ni sistemáticamente. Va a seguir estando así, por ahí se pueden cambiar algún bloquecito para poner algún que otro misil, otras bombas guiadas, vaya a saber, pero va a seguir siendo lo mismo. Ya creo que habría que cambiar todo estructuralmente, principalmente, su aviónica y agregarle algunos bloques para que tenga otro armamento diferente. Tal vez ahí podría ser otro A4 de mayor porte, sabiendo que tiene su base de un F-16, ¿no? Pero bueno, gente, es lo que hay. Y como dijimos allá en el vivo, por ahora es lo que vamos a tener. Bueno, muchachos, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense todos. Hasta luego.